Me quedo en casa, más tranquilo, más fácil, mejor. ¿Por qué? Ya es que son días de mucho respeto ante Dios, entonces hay que quedarse en casa y meditar en las cosas de mi familia, todo lo mejor. Quedarme en casa. ¿Por qué? Más tranquilidad, más recogimiento, mejor. No, estar entre familia, entre familia es lo mejor. ¿Por qué? Sí, y más que todo por celebrar esos días que son tan importantes. No, yo prefiero quedarme en casa, en la calle ya anda mucha gente, haciendo mucho loco. La verdad es que mejor quedarse en casa, evitando problemas, porque en la calle ahora no es tiempo como antes. Ahora la cosa es distinta, ahora guarito y baile sin vergüenza en la calle, eso no, no hay ninguna fe que los ataje para esas cosas. Quedarme en casa para visitar las organizaciones de la iglesia, todo lo que ellos ejecutan, entonces sí, pero no ir a la playa y eso no.